LONDREZ, NOTIMEX En entrevista con Notimex, el ganador del premio Oscar 2010 por su cinta Gravity, admitió que Roma es su película más personal y emotiva. Lo que más alegría me da es la conexión emocional que el público está teniendo con la película, es muy claro que esa relación emocional no es necesariamente literal, punto punto punto, sino que la película está haciendo que la gente se conecte con su propia experiencia, dijo. El director que ganó el León de Oro en Venecia, y cuya cinta está nominada al premio Oscar como Mejor Película Extranjera, aseguró que le gustó mucho regresar a la Ciudad de México, lugar donde nació. Se agotan los boletos Roma, que retrata la niñez de Cuarón en la colonia Roma de la Ciudad de México. Se estrena este sábado en la Muestra Internacional de Cine de Londres con localidades agotadas en sus tres funciones. Regresar a México a grabar y reconectarse con su niñez ha sido una experiencia intensa, dijo el afamado director de cine. Fue muy intenso, estoy muy contento de haberlo hecho, pero no lo volveré a hacer por un rato, afirmó sonriente. Cuarón comentó que el México de la década de 1970 que estamos retratando en la película ha cambiado solo en forma, y agregó que las llagas siguen siendo exactamente lo mismo, o de hecho se han incrementado. En la alfombra roja estuvo también la actriz mexicana Yalitza Paricio, quien interpreta a Cleo la empleada doméstica que es el personaje principal. Cleo da vida al Ivo, la nana que cuidó a Cuarón durante su niñez. La actriz señaló que su mamá también fue empleada doméstica, y para ella es un gran orgullo que muestra la importancia que tienen las mujeres que ayudan con la limpieza y el cuidado de los niños. La actriz Marina de Tavira quien interpreta a Sofía, la mamá de Cuarón, aseguró que fue un reto interpretar este personaje. La película fue presentada con éxito en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en San Sebastián y Nueva York. Es considerada la cinta más íntima y emotiva del director mexicano que ha sido aclamado por los críticos de cine de Reino Unido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.